Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Time Minion desde el servidor de Eredur Vamos a meternos con el evento de la luna llena Bueno, particularmente me parece adecuado hasta cierto punto el hecho de que mantengan los eventos Es decir, si este evento coincide siempre con la luna llena, pues es lógico que lo pongan, ¿vale? Pero, pero, me parece un poco absurdo con el retraso que han tenido con el evento Que se hayan solapado los dos, porque ahora mismo entonces la gente tiene que debatirse entre hacer un evento o hacer otro Y eso me parece, meh, me parece de poca planificación Ya hemos hablado un poco sobre ello en otro vídeo, etcétera, que bueno, pues a ver Como que no estaba muy estudiado eso, ¿sabéis? Pero bueno, ya está, esto es así Ah, bueno, podría haber fundido alguno menos, me ha faltado uno todavía para completar este Bueno, no pasa nada Evidentemente el vídeo que habéis visto el anterior Es justo grabado esta mañana Vale, si me meto aquí mejor Está grabado esta mañana y este lo estoy grabando a continuación, ¿vale? O sea, he coincido con gente en el clan que quería hacerlo Y bueno, pues, como no he hecho todavía el evento como tal Pues digo, ya es hora, ¿no? O sea, ya da un ligero tufillo a cosa que tienes pendiente de hacer, señor Ignacio Por cierto, se me olvidó deciros que conseguí el sello de la traición, ¿vale? ¿Os acordáis que fuimos a matar a la tipa raca esta que estaba en el centro de Yaltepete? ¿Vale? Pues fui a matarla luego después No me acuerdo con quién fui, tío, soy así de imbécil Y... y bueno, pues lo conseguimos Lo conseguimos, la matamos Es Valhom, vamos para allá Venga Si me tocará el lobo negro, pues en ese momento lo dejo todo Me voy y me dedico por ahí a darme placer Vale, vamos a ello Cosas importantes de aquí Lo primero de todo, nos tenemos que poner las esencias de plata Que las tengo aquí, ¿vale? Tengo 9000 Vamos muy bien, esencias Vale Y bueno, para los que no hay ahí fiesta nunca el evento Perfecto, porque lo vamos a ver juntos He venido muchas veces a Valhom, pero nunca he hecho el evento como tal Así que voy a ir de aquí detrás del señor Sikil Que es uno de los oficiales del clan Vale, ya está Esas son las dos misiones que me dejé pendientes Voy por allá, continúo hablando por aquí Así hago la presentación y lo grabo No sé si va a venir Drake Porque no sé si Si iba a hacer esto o no iba a hacer esto Por cierto, no, tengo agregados amigos Qué feo Qué malaje Sí, normal, ¿no? Sí Vale, me ha hablado a mí Y claro Pues ahora mismo Chris no se habrá entrado de que me ha preguntado a mí Es la importancia de utilizar el chat de grupo y el chat general Pues ya está Oh, qué montura más guapa, tío ¿Por qué todo el mundo tiene monturas y cosas de estas súper guapas? Y yo voy con un caballo azul Muerto, por cierto Oh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué oleada? ¿Por qué oleada? ¿Qué hemos hecho? Bueno, si cada uno nos encargamos más o menos de un... La primera vez que veo esto, tío De tener que defenderla, eh Son level 50, o sea... O, o... Os imagináis, ¿no? A ver, que ya soy level 47 Pero aún así Puedo correr bastante a riesgo de... De sufrir Eh... Sí, que se venga Un poquito de círculo Siempre viene bien Vale Ya sabéis que a todo esto Si no tenéis las esencias de plata No os desacéis una mierda, eh Eso yo no les hago nada de nada Bueno, se los farmearemos y ya está Mejor pasa nada Es que realmente aquí El que tiene que estar quitando como... Como un condenado es... Es... Eh... Chris O sea... Es el que realmente tiene que estar haciendo daño Muy bien A Rubina todavía ni la han tocado, eh O sea, no sé si soy capaz de ver entre... Entre tanta... Entre tanta cosa en pantalla Pero... Pero vamos Vale, viene un miniboss Vale Vale Pues que se mueren Ya está Perfecto Aquí entre comillas lo bueno que tiene es que no dependemos... No dependemos de... No dependemos de la fuerza de las esencias Porque como vamos con las esencias de plata Todas hacen lo mismo Ah, me encanta cuando me salen mensajes de estos Que ya los he leído 500 veces Pero que como cada vez que... Vuelves a instalar el juego O se vuelven a resetear Pues... Ya está Porque se guarda en local En lugar de guardarse... En servidor No sé por qué Entonces... Como no guardan la notificación en servidor Pues... Cada vez que me meto Me sale de nuevo Garra, navaja Madre mía Chris, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Joder, macho Ya ves tú que sí se nota Llega el otro y hace Traca, 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 traca Y a morir, ¿sabes? Por free Vale Y vale En este evento me acabo de dar cuenta Que no se... No se recogen automáticamente O sea, hay que ir a recoger Manualmente todos los... Todas las copitas Así que... Cabe la posibilidad de que me haya dejado alguna en la entrada Espero que no Aullador de luna llena Va, me acuerdo... La primera vez que vi uno de estos Es que me metí yo solo al evento Para probarlo Lo que pasa es que tenía muy pocas esencias Tardaba tanto tiempo en matarlo, tío Que al final Me dedicaba a dar vueltas, ¿sabes? O sea, daba vueltas a su alrededor Mientras lloraba Y ahora, ya veis O sea, va pero del tirón Maravilloso Así Sí que da gusto Vale ¡Hombre! 20 drag que me acaban de dar Eso es el progreso del evento Casi seguro A ver Ya En un momentito 103 de 5.000 Este evento Así da gusto hacer un evento Coño Lo haces una vez Lo completas Listo Ya te puedes dedicar a recompensas En lo que tú quieras ¿Sabes? Pero... Pero te da placer ver subir la barra De una forma rápida Y no hay Las sensaciones a desesperar De que la barra no sube No sube No sube Ya estás ahí Esperando ¿Sabes lo que digo? Uf Madre mía He estado bastante cerquita Habéis visto que por un momento Hasta me he concentrado Mirando el teclado ¿Verdad? No me ha quedado otra O sea, si no Me reventaban Vale Seguimos para adelante Hay por ahí Gente que la han convertido En hombre lobo ¿Veis? Dicántropo medio transformado Así es Ya está Quieto 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 Ahí Madre mía De repente está Chris por ahí Dándole Dándole a Fun ¿Sabes? Dándole fuerte y flojo Míralo Ya vuelve Ya he dejado todo esto por aquí Va Equipamiento extraordinario Ya está, ¿no? Por aquí ya no hay nada más Pues sale Falta para atrás ¡Woo! A Drake le acaban de dar un hostiazo Esto como ha bajado a su barra de vida De golpe Vale Hey Anders Me hace mucho Pero Oye Siempre bien Un cubete Un cubete Yupi Vale Joder Me acabo de llevar Tres gemas Así a lo tonto ¿Sabes? Como quien no quiere la cosa Madre mía Que oso Otro Otro Garra navaja Tío Lo de Garra navaja Espero que sea El nombre de la especie O algo Porque si no No tiene sentido Que un nombre tan personal Como le están poniendo Que parece que es el nombre Del mob Como tal O sea Puede que si se llamara Arturo Es porque sea El aullador de luna llena Vale Bueno Pues ese No tiene nombre de persona Es como un nombre genérico Pero Garra navaja Suena a nombre tan propio Que Que sería absurdo Que en un propio mapa Aparecieran tres Que se llamaran Garra navaja ¿Entendéis? No sé Consistencia Vale Vamos por aquí Vale Nos queda todo el centrito Entonces Y no sé si se podrá Bajar a la mina Imagino que sí No sé si se podrá Bajar a la mina Espérate Que me están Dando Me están tupiendo Pero bien Vale Total Que he muerto Imagínate Me han tupido Pero bien Venga Vamos por allá ¿Cómo va El progreso del evento? Eh Que me equivoco De camino Por aquí Vale 180 de 5000 Va bien Tiene buena pinta A ver Ha caído por aquí Al final No ha caído nada Nada ¿No? Nos podemos ir entonces Oh Que he visto que se han caído cosas Vamos Vamos Recogemos Y recogemos Venga Vamos por la mina Eh Aquí me ha ayudado en algo Piedra Piedra Ah Vale Entra en trance Por fin La plata lunar Es nuestra Vale Este se parece al malo Al principio No Este botín de plata Es todo para mí Poséis reaccionarme Bargulf Será el último error De vuestra vida Vale Estos son los dos que vimos Al menos vais a morir conmigo Se mataron el uno al otro Tío Ah no 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 Me mortalizaréis todos Con la sangre que habéis derramado Pero no como hombre Os maldigo A ver Por este Hostia Los maldijo El otro Oh Que tenía aquí la quest pendiente esta A ver un segundo Vamos a ir a Vamos a ir a entregarla Perfecto Eso Bargulf traicionó a su aliado Y pagó el precio Por fin sabemos Cuál es el origen De la maldición De los licántropos El hemomago Tenéis que descubrir De qué va eso Lo de hemomago Tío Suena fatal Los tres líderes De la cacería Conozco a los tres licántropos Que son los más fuertes Están las cazas A ver si tienen El último pergamino Vale Bien Pues ya está Anda mire Me ha regalado otro camino Entre mundos Así que este viaje Me ha salido gratis Venga Vamos para allá Vamos a bajar la mina Por lo que estoy viendo O sea que Maravitupendo Y Yeah Ay que me quedo enganchado Ya Ahí vamos Perfecto Tiring Tiring Pa' dentro Uff Dos días Dos eventos Tío A lot of things To do Vale Como solamente he entrado yo Ahora mismo están de mi nivel Muérete Ya está Perfecto Diez de diez ya En esto Oh Que bien tío Venga A por otro Ya tendríamos que hacer Este Para Para llegar Al cinco Y tendríamos que hacer Los tres de competiciones Eso Sabéis ¿No? Ay Venga Pues veinte Total Si hago varias veces esto Me va a venir bien El segundo mapa Que te saliste Antes de tiempo Estoy Dentro De la mina Que segundo mapa Este no El de la El de la Creo que es este Vale vale Es que Se ve que no me han visto He ido por la espalda Y no Se ve que no me han visto Vale No Madre mía Que cerquita ha estado eso Aquí tiran el set de Bargulf De Ben Imagino Vamos El malo es Bargulf Desde luego O sea que Deberían tirarlo Tu inventario Está Petado Lo bueno que tienen esto Es que aquí podemos farmear Esencias de plata Así que si en un momento dado No tuvierais el Por lo que sea No habéis conseguido suficiente Esencias de plata Pues podéis bajar aquí Y farmear Unas pocas No Son los lobos del primer mapa Que tiran el set antiguo Vale O sea Aquí no Arriba Dios santo La que me acabo de comer Me han pasado Los tres por encima ¿Sabes? Joder Me encanta cuando me quedo En sitios de De ese tipo así Para Eso es 10 de 10 Para mi Venga Vamos a ver La línea general De todo esto Debería morir Fácil Relativamente fácil Voy a tirar Algunos de los objetos Estos tíos Porque Creo que no me hacen falta Tantos Pudiendo coger azules O Rosas Objetos verdes Esencias Sí No estoy abriendo Por cierto Para coger lo que Para qué coño sirven Los guijarros de plata ¿Veis? Esto es lo que Os digo que No he terminado de entender En Madre mía Menos mal que los he parado Todos de golpe Si me llegan a venir Todos esos Me revientan Ya está por aquí El señor Abel Buenos días Vale Cerramos por ahí Si me llegan a venir Esos 6 de golpe Me revientan O sea Pero me revientan De una forma basta Además Y es que esto Los guijarros ¿Para qué coño Sirven los guijarros? Tío O sea ¿En qué momento O en qué punto Explica por aquí Los guijarros Para qué sirven? Vierte la sangre Del dicántropo En el círculo De piedra sagrado Para convocar a Bargulf Levanta la maldición De la licantropía Desbloquea el mapa Luna Sanguina Sobre Bargulf O sea Es que No veo en ningún momento Que digan nada Sobre los guijarros O sea A lo mejor lo he leído rápido Pero Creo que no ¿Eh? I suppose No Guijarro Voy a coger esto No me da tiempo A seguir el Ritmo de Chris Macho Va ahí A full Y aquí lo bueno Es que te hinchas A matar A matar bosses Te lias aquí Un ratete Y de pronto Cuando te quieres dar cuenta Vas petado de bosses Hola Otro Otro más Tranquilo Ya estoy Ya muerto No pasa nada Vale Vamos a coger por aquí Objetito azul Y jarra de plata Esencias Esencias No sé Será como una moneda De intercambio O algo Habrá que utilizarla A lo mejor Con el hombre este Con Con el del barril A lo mejor No lo sé O sea Estoy suponiendo Nadie me lo Nadie me lo explica En el propio evento Ya sabéis lo que opino Sobre las cosas Que no están explicadas Eh Me pillo Me va a pillar la otra Joder Tío Y es de 10 a la maniobra Eh No ¿Por qué he muerto ahí? ¿Qué ha pasado? Vale 120 Ya está No pasa nada Para mirar No utilices eso No pasa nada Youtube Me probé Para poder gastar Luego después en Under Es coña Pero bueno Ay Fuera Ya está Hemos terminado Dat Adfolks Hay algo más que coger por aquí Este de aquí Vale Y ya está Venga Pues eh No Rallete no Venga Vámonos Aquí Y ya está Vale Me voy a preguntar A ver si lo vamos a hacer otra vez O que vamos a hacer Y os comento Eh Vale Vamos a volver a hacerlo Eh Yo cero que antes la gasté yo Vale No sé en qué punto se invoca Bargulf Pero bueno Antes Se ve que lo hemos matado tío Pero ni me he enterado Para que no vamos a engañar Estaba mirándolo El tema del Del hombrecito este De John el sospechoso Y yo no veo aquí Absolutamente nada Que no se compre Por otra cosa Que no sea Under Vale Entonces No sé si hay algo más Por aquí Creo o no Esto es un banco de trabajo Y aquí está La tiparraca esta Buscar otro pergamino Que llevan los licántropos De élite Vale Eso ahora no lo dará Todavía no habéis encontrado Suficientes esencias de plata Porque necesito un pergamino No Esto es la recompensa Lleva la ruina 3500 esencias de plata Denomos mineros Extractores de plata Si tengo de sobra tío O sea Me dice que no tengo suficiente Y tengo 9800 Ahí Pero es que luego después Tengo otras 612 ¿Sabes? O sea que No entiendo Vale Pues go Ahora me dice Donde hay que ponerla Es que Se supone que Tengo como un frasquito ¿Vale? Lo tengo desde hace tiempo Estos frasquitos Frascos de sangre de licántropo Y hay que utilizarlo Para invocar a A Bargulf Al malo ese Como he visto En la animación de antes Pero es que no tengo Ni puta idea Donde hay que ponerlo ¿Vale? Se supone que hay Hay que ponerlo en las piedras Y creo que es un Montículo de piedras Que hay en el En el centro del mapa Pero Que no lo he hecho nunca Entonces No estoy seguro del todo Vale El aullador este Debería de darme Lo mío Suena fatal Pero Pero Sabéis a lo que me refiero ¿No? El pergamino El pergamino Aquí está Ya está El pergamino De la invocación A ver Un segundito Que ya lo tengo A ver Busca otro pergamino Vale Encuentra la ubicación De la visión siguiente Buscando pistas En el pergamino Vale 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 Pues ya está Vamos a buscar El sitio siguiente En el primer licántropo O sea me decía Con los licántropos Él y tal Bueno En el primer licántropo Ya me lo han dado Maravilloso 10 de 10 Vale 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 Este es el sitio Parece Vale Este es lo que os decía Que está aquí así como Con florecillas Y tal Creo que este es el sitio Pero no estoy seguro Me suena que pudiera ser Por la forma Y todo eso No sé Que de pronto Pongan un sitio Así súper Ultra llamativo Quiere decir que algo toca ¿No? Creo yo Anda mira Me han dado Otro frasco más Por cierto Estoy recogiendo Objetos blancos Tío Ya sabéis que los objetos blancos No me No me motivan Tengo al archimago Fush Sello del mundo Fush Ya está Vale ¿Dónde hay que invocar a Bargulf? Tío No sé Pues si no era ahí atrás Ya no sé dónde es 258 de 5000 Avanza 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 Sí señor Bueno Ahí me he dejado unas esencias Pero me van a dar igual Ahí hay como más piedras Pero no sé En algún sitio está claro Que hay que Hay que pillarlo Lo que no sé es dónde Y lo que sé también es que Ya tengo tres O sea Donde sea Espero que sea pronto Para poder quitarme Todo lo que yo mentí A ver Otro Mirad una grimaza tío Cuando creen los objetos esos Aquí Vale 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 Lol Aquí está Bargulf Lobo ancestral Oh Oh Vale Vale Espérate Espérate Dios Vale ¿Qué ha pasado tío? Esto ha sido como muy Muy hardcore ¿No? Venga muérete Muérete Va a caer ya Ya está Perfecto ¡Oh! Un objeto único Nivel uno Del libro de matalobos What the fuck ¿Qué es esto? Vamos a mirarlo ya mismo No me hace Bastante daño Esto Como para preocuparme Me ha tirado un libro Vamos a verlo ¿Qué libro es ese? ¿Qué es esto? ¡Oh! Cadena Ah Y tenía también otro de antes Una cadena de matalobos No era un cubo lo que me había caído O sea Tengo el libro Más 51 Y la cadena ¡Ah! Aumento de velocidad de ataque El 3,89 Vale Vale Hostia Esto no lo había visto tío Me había caído antes Maravilloso Maravilloso Vale Y aquí se me queda algo Para entregar entonces ¿No? Piedra Tócala para tener una visión Vale Este es el punto de la visión Acercaos elegidos Habéis venido a invocar A luna sanguina A la luna sanguina Invocar La luna sanguina Vuestra recompensa será Libraros de la maldición Que comience el encantamiento Mi sangre Derramo Alimento Vuestra ruina Suba una marea roja Que mansille la luna What the fuck ¿Qué les pasa a esta gente tío? Están un poco Un poco mal de la cabeza ¿Están? Amigo A lo mejor Te viene bien Me ayuda No obstante Creo que Ni se ha inmutado ¿Sabes? Le estaban dando golpes Y creo que ni se ha inmutado Vale Pues tenemos Tocque los objetos ¿Ya? Eso Pinta muy bien tío Porque tengo para hacerlo Dos veces más O sea Pinta muy requete bien Maravilloso Maravilloso Ya sabéis Si queréis hacer una Play para el clan Simplemente escribidme Me lo decís Y bueno A ver Evidentemente Es un clan pequeñito ¿Vale? Intentamos hacer Las cosillas y tal Pero Pero es un clan Para ser 800 y pico Que estamos ya en Youtube Un clan pequeñito Yo Espera Va a cubrir a más gente La verdad Pero Se entiende Hay mucha gente Que ya Ya tiene sus propios planes Sus propias historias Vale Y ya sabéis Me podéis Si no estoy yo conectado Por lo que sea Le podéis Escribir a Mas Sigan O lo podéis Escribir al señor Seeker Seeker que realmente Es Chris ¿Vale? Has cambiado ahí El orden de las vocales Bueno de las vocales De las letras Así que nos podéis Encontrar a cualquiera De nosotros Son mis oficiales Mis segundos Al mando De este pequeño ejército Que tenemos montado Los mil del rincón Vamos a entregar esto Así que os habéis Enterado de todo Sobre un ritual Para invocar la luna sanguina Junto a los elegidos Y ya está Vale Propongo que intentéis Echarle mano a ese mago Despreciable Haciendo su ritual sangriento ¿Por qué no salís a averiguar Quienes son Esos elegidos? Claro que sí Hombre ¡Claro que sí! Faltaba más Me ha gustado esto De pronto encontrarte ahí Con esa misión Nunca la había visto Tío Me ha parecido un buen detalle Detalle de pureza ¿Lo puedo abrir? Lo puedo abrir Tío Sí señor Sí señor No sabía que tenía para abrir Y... Te dejes cosas Hombre Recógelo todo Vale Entramos Vamos allá Segundo mapa Vamos a parar a este hombre Me gustaría entender ¿Por qué hay un gnomo? Cuando resulta que Nos estamos cargando A todos los gnomos ¿Por qué de pronto Hay un gnomo ahí? ¿Qué está esperando? ¿Sabes? O sea ¿Por qué ese gnomo No es agresivo? ¿Entendéis lo que os digo? No... No sé Me confunde Me confunde bastante Vale Vamos a parar Mira como muere Madre mía Estoy haciendo una utilidad Uff Estoy absorto De tanta utilidad No Estoy desempeñando Vale Maravilloso Esto va a ir rápido Fácil Sencillo Y directo al... Al tema Ay Subí al otro día A Twitter Una foto de... De comida Bueno pues eso Un plato de comida Que hice Y... Y me volvisteis... Os cometeis eso La coña ¿No? Digo Cuando queréis os enseño A cocinar Así como si tuviera Mucha idea Pero en caso Me estoy diciendo que sí Que saliera algún tutorial De cocina Y no sé A lo mejor Me animo Los he visto en otros canales Me gustan Me gustan los rollos esos de... Por ejemplo Los sales el chef Y tal Me mola mucho El tema ese Sobre todo también Porque me gusta comer ¿Vale? O sea Soy una persona que... Que... Me gusta más comer Que cocinar Todo se ha hecho Ya de paso Pero me gusta comer O sea Soy de buen comer No... No tengo... Pejilguerías De estas pejilguerías De las de... No es que no me gustan Los tomates No es que no puedo Con el huevo Oh no Es que si me acerco Ese nabo Me penetra No ¿Vale? O sea Ese tipo de cosas Pasando Así que... Eh... Nada Pues como me gusta comer Pues he dicho Bueno A lo mejor es una buena opción En algún momento dado Algunas de las Filipolleces que haga Pues subirlas ¿Por qué no? Así que Si os mola la idea Pues dejádmelo por ahí En los comentarios Y... Y no sé De todas formas ya sabéis Cómo va esto ¿No? Que luego después de un día A lo mejor me da el venazo Y lo hago Y ya está Tampoco... Pero bueno Por lo menos también Por conocer un poco Vuestras opiniones Vuestros deseos culinarios ¿Vale? Estoy ahí Tío Me había quedado Un poquito Paralizado En el suelo ¡Quítate, quítate! ¡Madre de Dios! No le he dado ni uno ¿Sabes? ¡Nanananananam! No sé Pues tendré que hacer Más peces esto Tío Porque me ha molado El tema de que me den Un par de objetos Haciendo tontos Me ha molado bastante De hecho El rollo ese No sé Por tener el set Ya sabéis Soy así de... Lo que pasa Que he visto Que hay un montón De objetos En este set Tengo que inventar Ya hasta los trenques ¿Verdad? Nos vamos a coger Entonces los objetos Que me merecen la pene La pene Los objetos Que me merecen la pene Como este y este Y el resto Por ahí se quedan Tenemos un grupo De estos De los que hablan mucho ¿Sabes? O sea Están ahí Todo concentrado ¿Sabes? Bueno Chris lo entiendo ¿No? Porque va para adelante Matando todo Pero El resto Estamos súper callados ¿Sabes? Ahí simplemente Siguiendo Voy a preguntarlo Tío Porque me tienen ¿Para qué sirven Los guijarros? Es que Sigo sin entenderlo Bueno Me voy a quedar yo Ahora en la ciudad Un poco Viendo los dos objetos Que nos han tocado Para examinarlo Básicamente Y de paso Miramos a ver El resto de objetos Que necesitamos Porque Bueno pues Ya sabéis que el evento Tiene muchos objetos Tenemos la vara esta Que es peor Que la que tengo Vale De base Ya es peor El libro Que este me ha tocado Que está mejor Que el que llevo Lo que pasa Que el manual del mecánico Ya sabéis que Lo tengo con set Entonces Daños críticos Más 20% Y De base La esfera congelada Que me hagan 4 puntos de maná Pues No lo tengo con el otro Yelmo No lo he conseguido Vale Pero bueno Peor que el yelmo Que llevo Lo que pasa Que tiene más daños Lo cual me vendría muy bien El amuleto De la runa sanguina Eh Más daños Vale Son todos del mismo O sea Realmente con tener 3 set O sea 3 objetos Ya me va a contar El Me va a contar Completamente El set No sé Es que no No sé si me Termina de comentar A ver El bastón de la runa sanguina Mucho mejor Que el La vara de matalobos O sea Realmente El que a mí me interesa El set que a mí me interesa Como tal Es el de Es este aquí Creo yo Más que el de matalobos A mí me interesa El de la runa sanguina Mira 475 de valor Al impacto crítico Mucho mejor Vale Aumento de velocidad de ataque Del 5 con 3 Daños críticos Más 20 Bueno Este Tiene pinta De Tupir bastante más Vale Lo único que Esto es dos manos Y yo el que tengo Es mano principal Ya hay algo que no me gusta Ya no puedo utilizar el libro Neh Y amuleto De la runa sanguina El amuleto Tiene buena pinta Lo que pasa es que Pierdo Pierdo el set del mecánico Y para poner un objeto Y perder un set Pues como que no No lo termino de ver tampoco Si tenemos 3 Dicen más 100% A los daños de alma Mientras tus puntos de vida Estén por encima del 33% O sea Encima Cuando estás ya en la ruina Entonces es cuando te quitan Todo No sé No sé No sé No sé si me termina de convencer Pero bueno Ahí está Antes de irme Bueno Y esto que es Cinturón de la runa sanguina Vale Pertenece Pertenece A este set O sea Runa Runa Y runa O sea que realmente Los dos objetos que he conseguido yo Que creo que es la cadena Y el libro Pertenecen al set Más flojito que hay Bueno El cinturón Más 26 de daños Puntos de vida Más 14 con 0.9 por segundo Más regeneración Evidentemente Y más puntos de vida No sé A lo mejor en un momento dado Yo que tengo tan poca vida Me podría Me podría venir bien No lo sé Piedra de la luna sanguina enorme El orden impacto crítico Aumentado en un 3% Aumentado de puntos Vale Esto es como si fuera un Un utilizable ¿No? De estos Utilizable en equipamiento De la categoría manto O sea Es un Un encaje O sea Bueno Un encaje Un objeto para encajar Y torbellión del sangre Efecto decorativo Bueno Yo que sé A ver si me entiendes Tampoco es que me vuelva loco Vale Y este es el otro evento Que estamos todavía con Así que nada Lo Lo voy a dejar por aquí Me voy a ir a comer Porque tengo Bueno Aparte es que De hecho tengo que preparar la comida El ordenamiento 10 Así que Voy a ir a preparar Eh Os lo he dicho Hoy tenéis dos episodios De Dragon's Sand ¿Vale? Uno se va a subir ahora El otro lo dejaré programado Que es este ¿Vale? Se va a subir Más bien por la Por la Tarde Pero Eh Os pido eso No 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 volváis locos Porque voy a subir de todo ¿Vale? O sea Si en un momento dado Tengo un par de días Que no subo Dragon's Sand Es porque tampoco veo Que haya nada Especialmente interesante Entonces a lo mejor Entonces a lo mejor Me desaturo un poquito De Dragon's Sand Que es tan repetitivo Y me dedico a otra cosa Y también porque evidentemente Pues eh Quiero ampliar Lo que es el tema del Del canal No me gustaría quedarme En un canal que fuera Dragon's Sand O sea El nombre del canal No es Master Diamond Minion DSEO Es Master Diamond A secas ¿Vale? Porque subo muchas cosas Y otra de las cosas Que me gusta mucho Es RPG Maker Y Minecraft Me encantan Es lo que hay Así que Nada Lo dicho Tranquilo Porque iré subiendo cosas Y os daré vuestra Vuestra dosis ¿Vale? Que veo que en cuanto Dejo un par de días De subiros algo Lo vuestro Como que Os entra un poquito Por dentro No os preocupéis Voy a seguir subiendo Así que Lo dicho Nos vemos En el próximo capítulo